Bienvenidos a nuestra sección y feliz comienzo de semana. Entre la lluvia, el caos de la ciudad, el tráfico, seguramente usted hace tiempo que no se consiente. Por eso, hoy vamos a conocer juntos los beneficios de la lavanda. Y estoy segura que al finalizar este reportaje, usted tomará la decisión de estar aquí. Hemos creado este tratamiento para ayudar a relajar al paciente y a su vez aportarle todos los beneficios que la lavanda tiene para la piel. Uno de ellos es que ayuda a tonificarla y ayuda a combatir lo que son las agresiones diarias a las que está sometida nuestra piel, como son el sol y la contaminación. En principio, se realiza una exfoliación de todo el cuerpo con salas de lavanda. Retiradas todas las células muertas, se aplica la mascarilla hidratante para luego colocar la envoltura, que con la acción del calor penetrará en la piel con mayor facilidad. Y esta mascarilla es la que nos va a regenerar la piel, nos va a hidratar, y aparte de eso, pues la aromaterapia nos va a ayudar a relajarnos y a estar mucho más tranquilos. Y por último, realizamos un masaje relajante, que la persona elige si quiere un masaje manual o de piedras calientes o de bambú, con el aceite de lavanda para poder eliminar todas esas tensiones que vamos acumulando día a día. Muchos de los pacientes llegan con dolores crónicos que son aliviados con el masaje antiestrés. Otro beneficio adicional es que la lavanda ayuda a dormir mejor. Por eso es que es tan importante en nuestro día a día dedicarnos, así sea una vez al mes, a consentirnos un ratico. Nosotros llegamos al final, les cuento que esto ha sido realmente extraordinario. Tienen que vivirlo. Yo solo me desperté para despedir la sección. Nos vemos en una próxima entrega de Vida y Salud. Chao. Chao.